Diabes En la grande 10.30 Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos. Estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Alex. Bueno, buenas tardes, quiero avisarles que también estamos transmitiendo a través de nuestra página web de La Grande, a través de nuestra página de Facebook, se llama La Grande 10.30M, denle like, síganos, y ahí van a estar viendo todas las transmisiones de nuestros programas, incluso este, revoluciones por minuto, ya está al aire. Claro que sí, muy buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Bueno, y ahora, vamos a darle la bienvenida a DJ Misterio, lo tenemos aquí. Uh, tenemos casa llena. Oh my God, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 oh my God. Misterio está volviendo. Tenemos la casa llena y el revolucionario del reggaetón está en la casa de revoluciones por minuto, Bombi, ¿cómo te sientes? No, tremendo, tremendo. Estamos súper contentos y tenemos a Luis Felipe por ahí, siempre haciendo de las suyas, tras bastidores, ¿verdad que sí? Con su humor, plak. Bueno, hoy, escuchan así mi voz, bien sexy, pero todavía sigo enferma, ¿eh? No me he curado, Dios mío. Alguien que me diga cómo, pues, ah, mira, ahí tenemos a todo el mundo, hagan así, que están en pantalla. Ahí los tenemos, nuestros amigos. Hoy les tenemos tremenda sorpresa a todos nuestros radioescuchas. Como de costumbre, vamos a estar hablando de lo que sucede en nuestras pistas cercanas. También tenemos un calendario de eventos espectacular y tenemos tremenda entrevista con, tenemos a DJ Misterio aquí, que tiene la revelación, nos viene a traer la revelación del año aquí en Revoluciones por Minuto. Tenemos a Osby, ¿ok? ¡Sangre nueva! ¡Sangre nueva! Osvaldo Hernández. Así lo conocen, ¿verdad que sí? Pero cuando dices Osby, te vas a acordar de este nombre por el resto de tu vida, porque es sangre nueva. Oye, con 16 años. ¿Cuántos? 16. 16. Oigan, ¿tiene 16? Exactamente. ¿Y ya artista? ¡Y ya artista! Así que hoy, hoy lo va a conocer, el mundo completo va a conocer a Osby. Así es que ustedes, señoras y señores, no se lo pueden perder. También vamos a hablar con nuestro amigo, hablando de seguridad, John Vincent, que lo vamos a tener en un ratito. También vamos a saber quién gana el Rolex 24. Y tenemos esta gran figura, nuestro amigo William Díaz, fundador de la Casa de Venezuela en el día de hoy, vía telefónica contando qué es lo que se aproxima por ahí en el día de hoy. Ok, y también vamos a tener nuestra llamada de Iván Performance, hablando de su gran opening, todo eso y mucho más después de la pausa aquí en Revoluciones por Minuto. No te lo pierdas. No lo quito. Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto, que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Megtech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Megtech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Megtech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tu libro. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos, ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Alive. Chao. ¡Vamos! ¡Vamos! Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde 79.99 en Advance Auto Parts. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Y no se retiren que están escuchando, azotándote con Mazda, con el género de reggaetón. ¡Para que respeten! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Hoy activaditos aquí en Revoluciones por Minuto. Oye, no te lo puedes perder porque lo que tenemos hoy es único en su clase. DJ Misterio, Bombi, Alex y toda esta gente aquí que tenemos en el día de hoy disfrutando de Revoluciones por Minuto. Y por supuesto, estamos a través de qué, Luis Felipe? Por favor, lo queremos ver en pantalla y los números también. Bombi, estamos en la 104.7 FM. 1030M. Alex, también. Sí, también estamos a través de nuestra página de Facebook de la estación, la grande 1030M. Y por ahí derecho también pueden descargar nuestra aplicación, la grande 1030, que es totalmente gratis. Claro que sí. Y a través, estamos en Facebook Live. Aquí con Magda y Turino. Exactamente. Y estamos a través de RadioRPM.com. Oye, estamos hasta en los guaguas. Estamos en todas partes. ¿Qué tú crees, DJ? Está bueno. Bueno, señoras y señores, un saludito, un saludito para toda esa gente que están en sintonía con Revoluciones por Minuto en el día de hoy. Recuerden que los números a llamar son el 407-260-0000 con 50 mil vatios de pura fiebre. Y recuerda que estamos en la 104.7 FM. Ok, bueno, vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo se encuentran, John Vincent? Oye, estamos activados aquí, John. Qué bien, qué bien. Saludos Magda, Bombi, a Luis, Alex y a la visita que se encuentra en el estudio, que tenemos casas llenas hoy. Casas llenas, claro que sí. Así es que, y lo están viendo hasta la cunchunchina. Muchas, yo sé, eso es así. Sí, eso es lo ven hasta en la luna. Hasta en la luna. Bueno, mi gente, pues vamos rapidito porque sé que tenemos la agenda llena hoy. Esta mañana vamos a estar hablando de los pumpers o las bandejas de aceite. Como se le dice, ¿verdad? En el ambiente del drag. Pues eso es para recoger líquidos o aceite de rotura de los vehículos. Ajá. Este, ¿qué vehículo tiene que tenerle este pumpers o bandejas? Ya vamos a empezar de abajo hacia arriba. Todo vehículo que usted ya haya alterado de fábrica. Si usted le mete nitro o le pone turbo, tiene que ponerle su bandeja o su pampers. ¿Por qué? Porque está alterando la fuerza del carro de fábrica. Así es. Entonces, podemos tener rotura. ¿Y a qué conlleva eso? A que hay más reguera en la pista, usted puede perder su vehículo y los costos son más grandes. Ya que entramos a la etapa de lo que es un carro de drag. O sea, ya los carros de drag, por obligación, siempre y cuando sean aspirados solamente, pues, eso depende de la pista y el oficial de salida o el inspector. Pero, una vez que ya tenga todos los aditivos, que sea turbo, turbocharger o nitro, tiene que tenerlo por obligación, tener su pampers puesto o la bandeja, que la bandeja va puesta desde el frente del motor hasta un poco más atrás de la bancaza. He visto carros que lo tienen completo hasta la transmisión completa, que eso está magnífico. Eso está magnífico. Y recuerden que si la bandeja va puesta a los lados, los laterales, tienen que ir a dos pulgadas hasta donde sea posible subir las dos pulgadas de ahí. Las paredes de los lados y del frente. ¿Por qué? Porque si cae el líquido, pues, pueda mantenerse ahí en lo que el corredor pueda, cogiendo su orillita para no dejar mucho en barra en la pista. Pues, mi gente, recuerden que para dudas o preguntas, se pueden comunicar aquí con Magda o las páginas cibernéticas de John Vincent PR, Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp. También en la página de seguridad de Racing con John Vincent lo pueden conseguir. Y quiero enviar un saludo rapidito por aquí a mi amigo y hermano William Tarraquillo y a la dama del oeste allá en Texas, que están bien activados, oyendo siempre Revoluciones por Minuto y pendientes a lo que es seguridad con John Vincent. Estamos gozando bien este. Saludos a ellos. Ok, gracias John. Saludos a ellos. Saludos a ellos también. Oye, Josaira González dice, Saludos John Vincent. Bendiciones del Altísimo para usted y su linda familia. Así es que un aplauso para toda esa gente que están viendo Revoluciones por Minuto aquí en Sintonía siempre, todos los sábados de una a dos de la tarde. Dice Salo Ortiz. Dice, saludos, mi hermano. ¿De verdad? Está en Sintonía desde Milwaukee. ¿Milwaukee? Acércate un poquito más. Salo, Salo, Salo. Se te quiere de gratis, mi hermano. Salo. Mira, anda por ahí, Mr. Salo. Eso es lejos hasta por el teléfono, ¿verdad? Milwaukee. Es lejos hasta se acabó. Exactamente. Pero tenemos muchísima gente siempre escuchando y disfrutando de Revoluciones por Minuto. Ok, Bombi, tienes un calendario de evento en el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras pistas cercanas y que se aproxima? Ok, ¿qué tenemos? Sí, la GTR World Cup. Ok. Febrero 1 y 2, 2019, Bradenton Motorsports Park. Perfecto. All GTRs are welcome. Ahí. Los amantes de los GTR, ese día, ok, ahí tienen un gran evento para los GTR World Cup. ¿Y eso es dónde? Bradenton, Florida. Bradenton, ok. Ok. Digan presente y ahí va a ser mucho dinero. Ok. Después nos movemos a Daytona 500. Ahí está. Ajá, febrero 17, Daytona 500. Ok. Entonces, desen la vuelta por allí. 61st. Oh, Dios mío. Daytona 500 es la 61ª exhibición de Daytona 500. André, esto es algo único en su clase. ¿Tú has estado por allí? Sí. ¿Tú has ido a Daytona 500? Sí. ¿De verdad? ¿Cómo te parece? Bueno, no es lo mío, pero... Sí, tenga ese. Oye, oye, lo frecuenta. Es el evento más grande, más grande, ok, en, esto sucede todos los años, en nuestra pista de Daytona. A mí me gustaba más cuando se cogía en la playa. Pero es en esos tiempos, cuando comienza Daytona. Tiene una historia preciosa. Y eso es Daytona 500. Eso así. ¿Le sigue? ¿Qué le sigue luego? Rotary vs. Pistons. World Cup Racing Series. Mire, usted no se puede quedar en sus asientos, no se puede quedar en su casa. Usted tiene que venir a Abril 27 al 28 a la pista de Palm Beach, donde las puertas se tiran por las ventanas. Tremendo, tremendo evento, evento de Sheffield Productions. Gracias, Sheffield. Así es que todos los Rotary and Pistons, allí los vengan presente. Claro que sí. Y luego vienen las Gator Nationals. Amalia Oyo, NHRA Gator Nationals. El 50 aniversario será heldado en el 14 de marzo de 2017, 2019. El 50 aniversario de las Gator Nationals. Esto es en, ¿dónde? Gainesville. Sí, Gainesville. Ah, así que para todos los amantes de los ocho cilindros, ¿verdad? De allí podemos ver a John Force. Las hijas de John Force. Así es que vamos a verlo. Y hay cemento nuevo. El nuevo concrete, el todo track, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, yo no sé. Y allí, allí, pues participan muchas personas de habla hispana. Así que vamos a ver a quiénes vemos este año por allí. Así que no se pierdan las Gator Nationals, ¿ok? Luego, oye. Magda, dime de esta revista que estoy viendo aquí al frente de mí. Mmm, misterio. Se llama Super Compacto. Una revista de calidad, ¿ok? Todo lo puedes encontrar. Pero si quieres anunciarte, si quieres poner tu negocio a otro nivel, anúnciate en Super Compacto, ¿ok? Con teléfono. 787-399-3234. Ok, una vez más. 787-399-3234. Y eso es nuestra Super Compacto. La revista que tienes que anunciarte ahí. Y si ustedes ven en la última paginita, por ahí, miren, ahí ven nuestro anuncio, ¿no? Que tenemos por ahí. Ustedes todos están callados. Sí. ¿Qué pasa? What's happening? It's gonna rain. Bueno, Gómez, Diagnostic Service. Cuentan con servicio de mecánica liviana, diagnóstico computarizado. Trabajan en unidades diésel y con servicio a domicilio, Bombi. No, está bueno. ¿Quiere este? Pues nuestro amigo Cheito, que se fue a trabajar. Sí. Ahí está trabajando con su propio negocio. Ahora, llámalo al 787-637-0594. Señores, en Puerto Rico. Por toda la isla, por toda la isla. Oye, en toda la isla, en todo el área, él cubre toda el área del noreste. Así es que, llama, llama a Cheito. Si quieres, si tienes tu camión de diésel, si tienes tu carro de gasolina, oye, llámalo. 787-637-0594. Y coming soon, ya ustedes saben, Orlando Auto Museum. Ajá. Exactamente. Algo clásico, algo único en su clase. Eso está, ¿dónde? En la 5232 International Drive, Orlando, Florida. Exactamente. Por allí lo vamos a tener, así es que ya pronto. Oye, pero eso es algo bien único. Bien único. Porque aquí pueden encontrar todos los autos que han salido casi en todas las películas. The Batman car. Scooby-Doo, I guess. Los Flintstones. Los Flintstones. Todo, todo. Al Capone, Cars. Yeah, right? Lewis was there. Yeah. Así es que... Mucho alto. If you go there, you stay three, four hours just looking. Es algo para la historia, ¿ok? Bueno. How much is the entrance? Es gratis. Oh, it's free? Es gratis. No hay excusa. Es gratis. No hay excusa. Free only in America. Eso lo tenemos por ahí. Y va a ser todos los sábados. No, y tenemos el Cruisin. El Cruisin con Michael T es cada sábado. Eso lleva años en evolución, así. Exactamente. Una vez más, dilo, ¿dónde están? Ellos están en la 5232 International Drive, Orlando Borino. Exactamente. Tienes que pegarte el micrófono, no te oigo. DJ Misterio. Ahí, ahora. Demencia, ya mismo estamos de vuelta con la pista de Arecibo. ¿Qué pasó con la pista de Arecibo? Pregunta nuestro Edwin Sintrón. Oye, y cuéntanos un poquito que estuviste un poquito enfermo, pero ya veo que estás recuperándote, ¿ok? Así es que, bienvenido. Bueno, pronto va a estar, ¿verdad? Se está trabajando, se está trabajando, y Cheito nunca deja de trabajar para volver a traer la pista de Arecibo como era antes. Así es que, vamos a ver. Hace falta la pista. Hay muchos accidentes en la calle, ya en la isla. Mucha gente. Y están tratando de hacer algo. Vamos a ver lo que pasa. Dios quiera para mejor. No es solo Cheito, es sacar la fanaticada, los niños de la calle, corriendo, se están matando. En la pista es seguro, hay ambulancia. Hay que hacer el cambio. Necesitamos la pista de Arecibo, como sea. Exactamente. Ok, lo que vamos a hacer ahora, cuando los chicos estén listos, vamos a ir a un corte comercial y venimos con Osby. No te lo puedes perder. Ok, no lo quites. Ya volvemos. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! ¡Estudiar es la clave del éxito! Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111 407-888-1111 o en la web mtifl.com Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tuyo. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Chao. ¡Vamos! ¡Vamos! Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde 7999 en Advance Auto Parts. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y estás escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Todo, 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 como todo. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy, como siempre, estamos revolucionando el mundo. Y tenemos aquí a DJ Misterio. Vamos a darle un aplauso, Alex, porque en el día de hoy tenemos, vamos primero con DJ Misterio. DJ, cuéntame un poquito, ¿qué te hizo a ti traer a Osby aquí a Revoluciones por Minuto? Porque sabemos que es un chico, tiene 16 años, pero canta ya como si fuera un ángel. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, yo me iba quitado de la música. Pégate un poquito más. Ya hace como dos años. Ajá. Y el cuñado mío, esto, Likam Music, Likam Music, esto, vino donde mí, me dijo, mira, yo tengo un chamaquito que se me acercó a través de las redes sociales, esto, ¿qué tú crees? Y yo le dije a él, ajá, déjame escucharlo. Cuando yo lo escuché, yo dije, bueno, ¿qué tú crees? Suena bien. Exactamente. Déjame verlo. Suena bien. Bueno, pues ahora, señoras y señores, vamos a entrevistar aquí a Osby. Lo tenemos aquí en la casa. Ok. Bueno, buena tarde, Osby. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Te sientes? Sí, pero mira, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Está nervioso. Está nervioso, Osby. Osby, tienes 16 años. 16 años. Oye, Osby, pero cuéntame una cosa. ¿Cuándo tú comienzas a tener, a sentir este feeling así, de que por la música? Porque verdaderamente es un chico muy joven. Ajá. Cuéntanos un poquito. Cuéntale al público que quiere saber de dónde es Osby primero, de dónde tú eres. Yo soy de Puerto Rico. Ajá, ¿de qué parte? Yo soy de Aguas Buenas y nací en Bayamón, Puerto Rico. Ajá. y pues comencé en la música a mis 16 años, obvio. ¿Tienes 16? Tengo 16 y pues comencé cuando pasó María, que fue cuando fue el impacto fuerte. ¿Eso fue lo que te inspiró? Me inspiró. ¿El Huracán María? El Huracán María, mi familia también, que no fue fácil eso. Y pues eso fue lo que me inspiró a mí a seguir, a comenzar en la música. Ok. Pero es que eres muy joven. ¿Y de dónde te sale esa musa? ¿En qué te inspiras? Bueno, cada vez que tengo mis sentimientos, son los que me inspiro. A veces la gente que dice, mira Osby, arte esta música y yo pues con ellos, para mi gente, pues yo hago esa música y a ellos les gustan. Y pues por eso lo hago. Ok. Bueno Osby, yo quiero preguntarte lo siguiente. Este libro me sacó la musa. Venga, ¿cómo ha sido el apoyo de la familia? En ese momento que estás en el colegio y que haces música también, pero los papás dicen, bueno, tenemos que pensarla muy bien. O nos vamos con la música, o nos vamos con el estudio, o nos vamos con las dos. Con las dos. ¿Cómo fue? Pues fíjate, siempre el apoyo de mis padres siempre ha sido 100%. En la escuela, pues ha sido difícil porque yo tengo en mi escuela, tengo también, antes estaba en atletismo, que yo corría también, también la música. Y pues me fue, gracias a Dios, bien. Y ellos siempre 100% conmigo ahí en la escuela también. Muy bien. ¿Eso eras atleta? Era atleta. Y me dicen que tú tienes ¿cuántas medallas? Tienes más de 100 porque nada. ¿Cuántas? Más de 100 medallas. Más de 100 medallas. Sí. Anda pal carajo. Pero esos son muchos. Cuando la mamá salió del cuarto y te dijo, mira, yo dije, ¿qué es eso? Tiene más cadenón que yo. Tiene más cadenón que yo. Exactamente. No, no, no. Y entonces, eso es lo que te inspira. ¿Alguna novia? No, no. No tengo ahora. ¿Soy muy joven? Sí. Muy bien, muy bien. Y entonces te inspiras en lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está pasando, sí. Ok, vamos a escuchar que yo quiero porque es que este niño me ha impresionado tanto y él nos hizo primero, nos hizo un drop. Ok, vamos a, escuchamos el drop. ¿Qué tú crees? Vamos a escucharlo. Sí. ¿Lo pasamos? La canción completa. O lo escuchamos la canción o escuchamos lo que él hizo anteriormente a eso. Bueno, le hizo lo que hizo anteriormente a eso, está bien. Ok, pero, ok, vamos a pasarle a la música. Vamos a pasarle a la música. Vamos a pasarle a la música. Sí, vamos a pasarle a la música. Tenemos ahí muchísima gente. Vamos a ver, vamos a escucharlo. Escuchen esto. Hoy día me cansé de hacer lo mismo. Me cansé de todo es romantísimo. El amor de nosotros está por el abismo y no quiero recordar nada de lo que hicimos. En verdad que ya yo me cansé de todo bebé. Y ya no te hagas que ya me enteré. Te crees que yo soy foco pero ya lo sé. Dime tú qué vamos a hacer, mami, ¿qué tú crees? Mami, dime tú qué vamos a hacer, mami, ¿qué tú crees? Mami, dime tú yo no sé qué hacer, baby, dime usted, mami, dime tú ya yo me cansé, tú eres la mujer. Mami, si quieres, yo tomo la decisión, no quiero nada contigo por romperme el corazón, llegar a viejo, eso era nuestra mención, pero me di de cuenta que esto fue una traición, caí en tu trampa, pero así no me quedé, te crees que yo soy foco, de esto ya yo me enteré, eres una atrevida, por eso es que te boté, y la fecha ya cupido, vivo la enterré, y te crees que yo me voy a quedar así, te equivocas, mira lo que tengo para ti, mi amor, tomar la maleta y vete de aquí. Dime tú, que vamos a hacer, mami, que tú crees, mami, dime tú, que vamos a hacer, mami, que tú crees, mami, dime tú, yo no sé qué hacer, baby, dime usted, mami, dime tú, ya yo me cansé, tú eres la mujer. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, oh my God, un aplauso, Dios mío, I love it, I love it, bueno, yo quiero ese público, que digan, oye, están ahí, pongan lo que piensan, pongan lo que piensan, con tan solo, tan solo 16 años, Osby, aquí en Revoluciones por Minuto, oye, quizás en un futuro, muchísimos años, verdad, por venir, te acuerdes, de este gran, buen comienzo, verdad que sí, aquí en Revoluciones por Minuto, estamos súper, súper contentos, Osby, ¿qué es lo que quieres, para ese futuro tuyo, cómo te ves, cuál es el sueño tuyo? Bueno, mi sueño es que a la gente le guste, que a la gente le impresione, y sigue hacia adelante, y que a la gente le guste, que es lo más importante, muy bien, ¡Anda! Fantástico, me encanta, y entonces piensa seguir, en la música, y piensas combinar la escuela, porque no la puedes dejar, la escuela siempre es muy importante, no puedes descuidar la escuela, pero sigues, y tienes el apoyo de tu familia, que eso es lo más importante, yo te deseo muchísima, muchísima suerte, ok, y tienes un gran futuro, y vamos a escuchar más de ti, porque no se queda aquí, señoras y señores, así es que vamos a tener mucho más, de Osby, aquí en Revoluciones por Minuto, DJ Misterio, es perfecto, déjame decirte, que tu decisión, ha sido espectacular, siempre lo que tú traes, a Revoluciones por Minuto, es algo espectacular, es una bombita, ¿te acuerdas? sí, claro, ¿cuántos artistas has traído aquí? porque déjame decirte, comenzamos hace muchísimos años, DJ, y me trajiste ahora estrellas, que están cantando, vinieron aquí, comenzaron aquí, en Revoluciones por Minuto, ¿te acuerdas? muchos Nelix, muchos artistas, ¿te acuerdas de Nelix? Nelix, ¿te acuerdas de Nelix? sí, traemos mucho, mucho, exactamente, mira, vamos a seguir, sí, claro, Edwin Sintrón dice, tienes buen flow, sigue adelante, oye, y, Josaira González dice, que Dios bendiga su talento, su voz, y que sea para su mayor, y gran guía, por siempre, un aplauso, amén, muchas gracias, a toda esa gente, claro que sí, le están dando apoyo, aquí a Osby, aquí en Revoluciones por Minuto, sigan escribiendo, porque eso va a hacer, que Osby se inspire más, y Osby, tienes que cantarme, una canción ahorita, no sé, oye, ven acá, ven acá, Osby, y tú, como que, ensayas así rápido, algo rápido, se te viene a la mente, o puedes bregar con esa lírica, o no, o tienes que sentarte, a escribirla y pensarla, yo escribo y eso, se me hace difícil, pero, escribo y eso, sí, ok, así que yo espero, espero que nos escriba algo, claro, claro, una canción próxima, que llegue para aquí, ok, DJ, que planes tenemos, para Osby, bueno, quiero que toda esa gente, primeramente, que todos los que están escuchando, y tengan una gran oportunidad para Osby, para presentarlo, para darlo a conocer, por favor, están todos invitados, y se pueden comunicar, ¿a dónde? bueno, bueno, las redes sociales, Osby, se las puede, en las redes, ¿dónde se pueden comunicar? se puede comunicar al, 939-325-5813, repito, 939-325-5813, y al 787-210-8469, exactamente, y a través de Like & Music, y al Like & Music, Like & Music, o conmigo, con DJ Misterio, también, con DJ Misterio, y pueden buscar mi página en Instagram, que es, Osby, oficial, y la de Like & Music, ah, que chévere, que chévere, bueno, dice, Douglas Escobar, dice, Seven Perfumes, ¿quiere escuchar esos grandes talentos? Hay que escucharlos, oh my God, que bien, y Douglas Escobar, también, dice, desde Union Park, y Carlos Suzuki Rotary, dice, canta bien, tiene buen futuro, uy, claro que sí, oye, y vamos a aprovechar, que nuestro Douglas Escobar, está viendo nuestro show, y escuchando, Seven Perfumes, están localizados, en el 9645, del East Colonial Drive, en la Suite 105, Orlando, Florida, oye, si estás buscando el perfume, si quieres oler bien, tienen toda clase de perfumes, allí, y tienen muchos descuentos, de un 30 a un 50%, de descuento, en Seven Perfumes, están localizados, una vez más, en el 9645, del East Colonial Drive, oye, llámalos, dale una llamadita, al 407-237-9850, y pregúntale, si tienen el perfume, que tú estás buscando, tienes que pasar por allí, tengo, tienes que pasar, Gucci, tienen Gucci, tienen todo, tienen toda, bueno, Luis Felipe tenía ahí, algo que puso aquí, pero fíjate, que en el, ahí está, en el flyer, tienen toda, yo estuve hablando con Beatriz, y oye, están, ese lugar está extraordinario, así que tienen que pasar por allí, exhorto, a que se den la visita, a Seven Perfumes, localizados en el 9645, del East Colonial Drive, con teléfono, 407-237-9850, y están al lado, de Gloria's Hair Salon, nuestra amiguita, impresionante, a ver, a ver, a ver, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, vamos a decir, wow, un, dos, tres, wow, mira, si quieres lucir un cabello, extraordinario, oye, visita, los expertos en belleza, Gloria Hair Salon, ellos están localizados, en el 9645, del East Colonial Drive, con teléfono, 407-275-6494, oye, manicure, pedicure, recortes, todo lo que tú encuentres allí, lo que estás buscando, para tu cabello, lo encuentras en Gloria Hair Salon, una vez más, 407-275-6494, ¿qué más tenemos por ahí? Oye, y si quieres mantener tu perrito libre de pulgas, 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 ok, llama a Rainbow Grooming, claro que sí, llama a los expertos, los que mantienen tu mascota en buenas condiciones, llama a Ricardo Lai, al teléfono, 407-956-7466, con servicios a domicilio, oye, ya no tienes que sacar tu mascota de la casa, ¿ah, no? No, ellos van hasta tu casa, ¿qué tú crees, Alice? Eso es extraordinario, excelente, claro que sí, así es que, no importa, ellos no llevan el de bombi, porque los de bombi son muy peligrosos, esos perros, pero ya ustedes saben, ¿ah? Dino, 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 así que Rainbow Grooming, no te lo pierdas, llama a Ricardo Lai, con 407-956-7466, bueno, ellos están haciendo señas de viajado, porque están súper emocionados, porque tenemos a Osby aquí, en la casa de revoluciones por minuto, así que toda esa gente que quieran enviarles saludos a Osby, tienen las líneas abiertas para llamar al 407, 260-0000, y también te puedes comunicar y enviarles su mensaje, a través de Facebook Live, y ahí se están viendo todos, mira que bien, ¿no? Osby, ¿qué te parece esta primera entrevista, que no lo has hecho mal, por primera vez en tu vida, ¿verdad que sí? Primera vez, nervioso, pero estoy muy agradecido con ustedes, y con Like & Music, que fue el que me ayudó, y gracias papito Dios, también, y muy agradecido con ustedes, de verdad. ¡Ay, qué lindo! ¡Me lo llevo a la casa! Yo no tengo hijo, ¿quieres ser mi segundo? ¿Quieres ser mi hijo? claro. Te adopto, te adopto, ok, bueno, pero yo te deseo que sigas cosechando frutos, ok, y no quiero que te vayas, quédate por ahí, oye, y quiero que, ahorita, vamos a ver a toda esta familia detrás, aquí, 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 pero vamos a un corte comercial, regresamos en breve, no lo quites, volvemos con Osby, volvemos con DJ, con todo el mundo. ¡Prrrra! Y yo, este misterio, Blacker Music, Osby, Marta, Bombi, RAP! Todos los sábados, esto es de una a dos, con Maggi Bombi, azotando con reggaeton, así que prende la radio, la 1030M, para que escuche lo más duro, lo que te conviene, baja los cristales, y dile a ella al lado, que busque la 1030M, que estamos pegados, con los chicos los mejores, estamos bien rankeados, que no escuches de segmento, sabes que está apagado, revolución por minuto, en verdad que no queda tiempo, con Maggi Bombi, solo del mejor momento, así que dale, escucha, que no comemos cuentos, quería estar rankeado, pues escuchen de segmento, Swabby, DJ Misterium, Today Ican Music, 1030M, tú sabes con Maggi Bombi, nos fuimos, ¡Woo! Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul Olvídate de la competencia, nada se compara con Street Legal y Bestia Azul Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito ¿Tienes las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas y usadas Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Chao ¡Vamos! Piensa para adelante Piensa en Advance Revisamos tu batería gratis Llévate una batería desde $79.99 en Advance Outer Parks Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com Está escuchando Revolucionan por Minuto Este que te saluda Don Omar Marta de Combo Sigue en sintonía ¡Centacuduro! Muy buenas tardes Muy buenas tardes queridas fanaticadas Ya pueden ver aquí Casa llena Un aplauso Los tenemos aquí todos Estamos súper contentos La familia de Osby en la casa Y tenemos Aquí tenemos a Like Hands Music Like Hands Music Y tenemos por supuesto a DJ Misterio Que está por ahí Ok Pero aquí me encuentro con Osvaldo Es el papá de Osby Y me encuentro con su mamá Marangeli Ok, bienvenida ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo? Así, así, ya ¿Cómo te sientes? Oye, Marangeli Cuéntame un poquito ¿Cómo te sientes de tener esa gran artista? Un gran artista en la casa Bueno, me siento muy feliz Muy orgullosa de él Él tiene muchos talentos Él es un chico que es bueno en atletismo En la música Y en todo lo que él se propone Siempre se destaca Ay, qué bien Y tenemos a Osvaldo por aquí Osvaldo, cuéntanos Todo bien, todo bien Pégate, pégate Que se te escuche Todo bien, gracias a Dios Ok Tenemos por ahí ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo súper orgulloso Siempre apoyándolo en todo lo que él se proponga Ajá Si hay que ir a la luna Vamos a la luna por él Porque él sabe que Tengo Él tiene dos hermanos más también Y sabe que siempre estamos ahí Por ellos Claro Qué bien, qué bien Y siempre pues Oye Hay que darle énfasis A esta voz A este talento Claro que sí Y lo tenemos aquí Pero Ustedes se quedan ahí tranquilitos Que ahí en cámara Porque hoy estamos disfrutando aquí De Osvi Y de todo el team ¿Verdad? De su familia Pero ahora vamos a pasar a Advanced Precision Shop Su gran opening ¿Verdad? Es el 9 El 9 de febrero Los invitamos a todos Allí en ese taller Se hace toda clase de mecánica No te pierdas el gran opening El 9 de febrero De 11 a 4 de la tarde Y por supuesto Revoluciones por Minuto Estará transmitiendo desde las facilidades De Advanced Precision Shop Y van a conocer el nuevo taller Donde se trabaja toda clase de mecánica Para más información Llama al 407-350-3201 Trabajando con orgullo Y espero que nuestro amigo Iván Este por ahí Que nos cuente Es un gran orgullo ¿Verdad? Es un gran sueño De nuestro amigo Iván Performance Se está haciendo realidad Un taller completo Lo tienes que visitar Pasa por allí Ellos están localizados En el 951 de Amstrand Boulevard Suite A Kissimmee Con teléfono 407-350-3201 ¿Ok? Así es que no te lo pierdas Advanced Precision Shop Su gran opening El 9 de febrero Donde estaremos Diciendo presente por allí Y los invitamos A que pasen por allí Todos chicos Y DJ Misterio Invitamos a Osby A que nos dé la visita Ese día Porque precisamente Pues allí Hay mucha gente Que lo queremos presentar Y a lo mejor Nos canta Claro que sí ¿Ah? ¿Qué dice Osby? ¿Qué dice Osby? ¿Sí? Ah, bueno Pues ya Para allá vamos Para allá va Osby ¿Ok? Iván Si te encuentras por ahí ¿Qué más tenemos por ahí? Luis Felipe Bueno Rapidito, rapidito Por aquí Tenemos Fernando Alonso Gana ¿Verdad? Lo tenemos por ahí Luis Felipe Fernando Alonso Gana La Rolex 24 De Daytona ¿Ok? Así es que fue Una carrera espectacular Para este gran Piloto Piloto colombiano ¿Eh? Así es que nuestro Fernando Alonso No es piloto colombiano Es español Es español Perdón, perdón Sí, es español Y pues se lleva Las 24 horas De Daytona Para la lluvia Estaban corriendo mojados No, es un evento mojado Sí, pero Ustedes lo vieron ¿Ustedes no les gustan Las 24 horas De las Rolex? No, fue un evento Espectacular Y ahí lo pueden ver Toda la acción Directamente Desde Daytona ¿Ok? Eso se da en Daytona Una vez al año Vienen todos esos pilotos De todas partes del mundo A competir En este evento De Rolex 24 Un evento De pura clase ¿Ok? También otra noticia Que nos llega Dale Erhard Jr. Confirma su regreso Yo no entiendo Este chico se va Y vuelve Se va y vuelve El regreso Para la carrera De Darlington NASCAR Xfinity ¿Ah? ¿Qué es eso Luis Felipe? Es la mayonesa Anuncia Me voy Vuelve Ok No hizo secreto esto Está corriendo El carro De la mayonesa Ah sí Ah del mayo Mira lo veo El número 8 Exactamente Mira Luis Felipe La mayonesa Puede con todo Oye Él reveló Oficialmente Que conducirá El Sport Clip Haircut Esto es un automóvil Y está muy pegado Este chico Así que Dale Hart Es mi favorito Siempre Yo espero que sea El favorito De todos ustedes Pero espero que se lleve Este gran premio La mayonesa Oye y si la tiene Mucho tiempo afuera Se daña Así que bótala Ok Saludos Para Reinaldo Nieves Francisco Monti Moisés Rivera Y José Santos Que están por ahí Escuchando Y por aquí Pues nosotros continuamos Con Revoluciones por Minuto A las 1 y 50 de la tarde Estamos aquí Activados ¿Verdad Alex? Sí, sí, sí Con este gran Gran talento Que es Osby Y tenemos aquí Toda su familia Y pues ¿Qué podemos hacer ahora? ¿De qué hablamos? ¿De qué vamos a hablar? Dime tú Mira, fíjate Para toda esa gente Venezolanos Para todos los venezolanos Hay tremendo evento En el día de hoy Estábamos esperando La llamada Del señor William Díaz Pero parece que Él está bien ocupadito Así que vamos a ver Pero A todos esos colombianos Los exhortamos A que se den cita Hoy En esa gran caravana Desde las 2 de la tarde Hay 5 puntos Donde se pueden arrancar De ahí Así es que Esto es algo único Y pues William Díaz Los invita A todos esos venezolanos ¿Verdad? Dígale no A la dictadura De Venezuela Y eso es en pro De De esto que está sucediendo ¿Verdad? Sí, claro En Venezuela ¿Qué tú piensas de eso? No, pienso que Que es un buen momento Por el que está Atravesando la gente Que está pidiendo Por un cambio De ese país Y que de verdad Miren, no solamente Aquí en Orlando Se están concentrando Sino en muchos puntos Del mundo Que están haciendo Su marcha En protesta De la dictadura Del señor Maduro Exactamente Y queremos El nuevo presidente Guaidó Claro que sí Así que Para que ejerza Su nuevo comando Así es que Mucha suerte Ah, perdón El trancazo Abril 19 ¿El qué? El trancazo El trancazo El trancazo No entiendo El trancazo Luis Felipe ¿Qué es eso? No sabes lo que es El trancazo Yo creo que eso Suena como Un macetazo Un buen cantazo Ok Bueno no sé Del trancazo Del trancazo Para abril 19 Dice él Bueno anyway Continuamos aquí Lo que vamos a hacer Es que tal Si pasamos A un corte comercial Ah Y volvemos No lo quiten Ok Ya volvemos Hoy día me cansé De hacer lo mismo Me cansé De todo Es romantísimo El amor Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo En el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Al pizza no solo Tiene la más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-00063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Hey ¿Tienes las gomas Tienes las gomas ¿Tienes las gomas gastas? Junior Tire Te resuelve Los mejores precios En aros y gomas Nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de gomas Si de gomas y aros Se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto En gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 Old Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Hazlo Hazlo tuyo Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Chao Vamos Piensa para adelante Piensa en Advance Revisamos tu batería gratis Llévate una batería Desde 79-99 En Advance Outer Parks Iturrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Hey yo Este misterio Black & Music Ozby Magda Bombi Rap Muy buenas tardes, muy buenas tardes Oye, nos quedamos pegados ahí con Osby Oye, es tremendo ¿Qué tú crees? Oye, es que está pegado Good music, good music La cosa está pegada Ese chico, ok, lo vamos a tener ahí por mucho tiempo Bueno, una vez más el gran opening Ok, Bombi, este gran opening Vamos a buscar por aquí Advanced Precision Shop No te lo pierdas, no te lo pierdas El 9 de febrero de 11 a 4 de la tarde Revoluciones por minuto Prende sus motores Directamente desde el 951 Armstrong Boulevard Suite A en Kissimmee Vamos a tomar la próxima llamada adelante Tenemos una llamada adelante Estás en el aire Welcome to the show ¿Quién es esto? This is Cruisin' with Michael T calling Michael T, welcome to the show Well, thank you so very, very much And I must apologize I intended to call earlier But I got busy taking care of business Because we have a brand new sponsor Working with us That have a wonderful, wonderful Custom embroidery store Here in Orlando And you're going to come by And see us sometime after 4? Of course, of course Yeah I'll be able to show you Their work at that time Okay And tell you all about them So, but anyway Apologize for that But I compliment you And the rest of the world For keeping For turning up the sun And warming it up for me today Nice and warm outside It's a good day to come out and play Definitely Definitely Talk to me Yes, 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 yes Okay Mr. You have a question for you About the museum Yes Yes This is the guy So Mr. T Michael T Hey, how are you doing, sir? Real fine Thank you so much And yourself? I'm great, great Listen, this is going to be A family event That you're going to be doing Every week or? No, he's going to Oh, you're doing it Every Saturday Every Saturday, right? Every Saturday It's all ages Absolutely Family event Absolutely And it's every Saturday Right now We open the doors At 4 o'clock Okay And we have a lot of fun People Folks are able to come in On a free basis And take a look At what will soon become The classic car dealership And they get a chance To get a preview Of what's going on Behind the walls We've got a footprint On an easel back there In large scale So they can really get An understanding Of what we're doing And you'll see Our wonderful location Located right next to And adjacent to Bass Pro Shop For example Okay We've got Cinemark Theater Behind us Michael Michael It's 2 o'clock Definitely Next week You're going to call A little bit more early And we're going to tell A little bit more About the museum Bueno Muchachos Okay See you next week Okay See you next week Vamos Tenemos Michael T And everybody Thank you very much Mi gente Los de la tarde No queda tiempo Pero aquí tenemos A Osby Directamente De Revoluciones Por Minuto Muchísimas gracias A toda esa gente Que sintonizaron Revoluciones Por Minuto Nos vemos En una pista Cercana Si yo le diré Peña Que bueno Siempre que el nombre Te acompaña La más poderosa Entre las emisoras hispanas 50.000 vatios Siente el poder